Estadística y variables. Hoy vamos a hablar sobre estadística, parámetros y estadísticos y sus diferencias, tipo de variables y escala de medición. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Básicamente, qué entendemos por estadística, qué entendemos por estadística descriptiva e inferencial, población y muestras o diferencias, qué es una variable del dato y los datos, cuándo la información se refiere a un parámetro y cuándo a una estadística. Distinguir entre una variable cualitativa y cuándo es cuantitativa. Si la variable llega a ser cuantitativa, distinguir entre una variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua. Distinguir las distintas escalas de medición desde estas variables, las cuales pueden ser nominales, ordinal, de intervalo y de razón. La estadística es una ciencia, pero no podemos dejar de hablar de la estadística sin hablar de la probabilidad. Sin la probabilidad, la estadística no podría ser una ciencia, la cual recopila, describe, ordenes e interpreta, creando un conjunto de datos para transformarla en información y así tomar una eficiente toma de decisiones. ¿Quiénes usan la estadística? Organismos oficiales, diarios, revistas científicas, revistas de parándula, etc. Políticos para su plan de marketing, para sus estrategias políticas públicas, deportes, marketing deportivo, etc. Control de calidad, administradores, investigadores científicos, médicos, para lo que es estadística médica, etc. Entonces, la primera clasificación de la estadística es la estadística descriptiva, que también recopila y ordena esa razón que presenta los datos de forma informativa o descriptiva. Entonces, un ejemplo serían los datos del Cienso de Población del 2010, donde se miden características de la población y se describen los mismos. Un ejemplo también sería la cantidad de robos ocurrido en el último mes, una inscripción de la cantidad de robos. Ejemplo 3, la cantidad de pacientes atendidos en hospital en el último año. Mientras que la estadística inferencial hace una inferencia sobre la población, sobre los comportamientos que tiene esta población, basado siempre en una muestra. La población es una colección o conjunto de individuos, objetos o eventos, cuyas propiedades o características serán medidas ya analizadas. La muestra es un subconjunto de la población de interés, la cual ha sido obtenida de forma aleatoria. Cabe recalcar que la aleatoriedad es un principio importante cuando se hace muestreo. Existen varias técnicas de muestreo. Dentro de las técnicas de muestreo, podemos hacer dos clasificaciones, la probabilística y la no probabilística. Es importante acotar que la población también se la conoce como universo. Si yo tengo una población, voy a tener elementos que pueden ser personas, animales o cosas, donde voy a tomar una muestra. Y esta muestra va a tener o va a ser compuesta por elementos que han sido seleccionados de forma aleatoria. Que sea personas, animales, cosas, insectos, plantas, semillas, etc. Si hablamos de población y muestra, también tenemos que hablar de parámetros y estadísticos. El parámetro proviene de la población. Y estos parámetros, su simbología está en letras griegas. Mientras que el estadístico o estimador proviene de la muestra. Es decir, que la media muestral estima a la media poblacional. La varianza muestral estima a la varianza poblacional. La varianza, perdón, de la división estándar estima a la división estándar poblacional. Existen más parámetros, como la mediana, la moda. ¿Sí? Que también existen estimadores o son estimados por la media y la moda. La mediana y la moda, perdón. De la muestra. Aquí hay algunos ejemplos de estadística descriptiva. Imagínense una encuesta desarrollada por Ivo P. En el 2019, donde se ve el rating en la radio. Entonces, la variable es el rating en la radio. En el gran Guayaquil, que está compuesto por Guayaquil, Durán, Zamorundó. Y es donde está encabezada este rating por FM de 8.3 con 1.5%, seguido de 89.9 de Blue con 1.8%. Esta encuesta mide algunas variables, no solo esta, y describe información importante sobre los gustos y preferencias en temas de radio. Otro ejemplo sería una encuesta desarrollada sobre la telefonía residencial en 2004. Recuerden que en 2004 era muy común el tema de telefonía residencial o convencional. Entonces, aquí, una de las variables que se midió fue el gasto mensual promedio por cliente. En el 2004 era de 90 dólares a nivel nacional. En estos momentos, ya la telefonía convencional está desapareciendo. En el 2004 era más común esto de aquí. Otro ejemplo es en el Instituto Nacional de Estadística y Incenso, a través de una encuesta de empleo, desempleo y subempleo en el mes de junio. Donde la tasa más alta que reportó fue que el desempleo ascendió a 4.3% a nivel nacional. Esta encuesta hace una descripción de ciertas variables de empleo, desempleo y subempleo. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable es una característica que yo puedo medir o observar. Solo en el elemento, ya sea de una población o muestra. El dato es la característica que se mide de esa variable. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo. Ejemplo, la familia González tiene cuatro miembros. Esta es la variable. Donde se ha medido también la variable ingresos mensuales y la variable género. Donde dice que dos personas de estos cuatro miembros de la familia González son masculinos y dos femeninos. Los datos vienen a ser un conjunto de datos que se han recopilado de una población o muestra. Ejemplo, el conjunto de datos de la variable cantidad de miembros de estas 54 familias que se han recopilado en la parroquia Tarki. También el conjunto de calificaciones de los 43 estudiantes de estadística de la carrera de sistemas. Es decir, a cada estudiante se midió la calificación de estadística. Y como se midió a 43 estudiantes, estos son los datos que se obtuvieron. Entonces, este conjunto de mediciones forman lo que son los datos. Entonces, haciendo un resumen de los tipos de variables y escala de medición, tenemos esta clasificación. Que la variable puede ser cualitativa o un atributo o característica. Y puede ser también cuantitativa o numérica. Entonces, ¿cómo mido estas variables cualitativas? Ahí entran lo que son escalas de medición. La cualitativa puede ser medida a través de una escala nominal. Que es nombrar sus características o atributos. O también yo puedo ordenar sus características o atributos. Mediendo esta variable cualitativa. En cambio, la cuantitativa yo puedo tener o medir a través de escalas de intervalos o de razón. Y puedo medir estas variables cuantitativas. Las cuantitativas tienen esta división, ¿no? Que son discretas o continuas. Y pueden ser medidas a través de escalas de medición. Entonces, si la variable es cualitativa o de atributos. Yo estas características o atributos que mido en una variable cualitativa. Va a tener ciertos niveles o categorías. ¿Sí? Como no se encuentran en un espacio métrico. Ya que son medidas o son ubicadas en categorías. Y asignado a cierta codificación. No puede ser o no se puede hacer una operación aritmética. Como sumario tiene el promedio. Ya que estos datos son ficticios. Su asignación o su codificación es ficticia. Ejemplo, ¿no? En el sexo yo tengo dos categorías. Si es una variable cualitativa o de atributos, sí. Hombre, mujer o binario. Nacionalidad. Número de nacionalidades. Y la categoría sería el país, ¿no? España, Francia, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay. Marcas de autos, grados de satisfacción, etc. Cuantitativa viene a ser un número. ¿Sí? Donde yo cuantifico y va a estar dentro de un espacio métrico. Donde yo voy a tener la posibilidad de poder hacer operaciones aritméticas. Como sumar. Obtener promedios. Las cuales van a tener alguna significancia. A través de alguna prueba estadística. Entonces, al estar dentro de un espacio métrico. Están así obtenidos a través de un instrumento. Ejemplo, cantidad de habitaciones. Número de hijos, kilómetros, recorridos, números, frutos, ingresos. Las variables cuantitativas tienen esta clasificación. Ya sean discretas o continuas como vimos anteriormente. Entonces, si es cuantitativa o continua. Voy a asumir un valor dentro de un intervalo de medición. ¿Sí? La cual sirve a medida través de un instrumento. Longitud, superficie, volumen, peso, tiempo, dinero, altura de planta. Peso al nacer, salario de un empleado, longitud de un producto. Es decir, todas estas variables tienen una unidad de medición. Ha sido medida a través de un instrumento. Y está dentro de un intervalo AB de medición. ¿Pero qué pasa cuando la variable cuantitativa es discreta? La variable cuantitativa discreta es diferencia de la variable cuantitativa continua. Es un conteo. Es decir, yo conteo y ese conteo está dentro de un intervalo finito. Por ejemplo, cantidad de materias aprobadas es un conteo. Sí, es finito. Uno, dos, tres. Cantidad de hijos es un número finito. Es un conteo. Un número de mazorcas es un número finito de mazorcas en una planta. Es cuantitativo, por supuesto. Pero como es un conteo de tipo discreta. ¿Para qué me sirve esto de saber si es cuantitativa discreta, cuantitativa continua o si es cualitativa? Porque en ciertos programas o software o algún software estadístico me va a pedir para hacer alguna prueba paramétrica o no paramétrica poder definir la variable antes de poder ingresarla para ver si se puede desarrollar esa medición. Entonces, así mismo las variables cualitativas se pueden medir ya sea en una escala nominal u ordinal. Es decir, poder medir la variable cualitativa. Recuerden que la variable cualitativa es una medición, es una observación. Que yo puedo esa observación bien registrarla y poder ubicarla en cierta categoría o nivel. También puede ser un testimonio, puede ser una palabra. Como dice la nominal, tú tienes un listado de características donde no tienen ningún orden ni jerarquía. Ejemplo, barrio de residencia de los alumnos. Yo registro donde viven los alumnos, pero no quiere decir que si viven un barrio u otro va a ser mejor o va a ser de mejor jerarquía. Lo mismo color de ojos o si es simpatizante de algún equipo de fútbol. Aquí no hay ningún orden ni jerarquía, solo se nombra las características de la variable que se esté midiendo. Es decir, estoy midiendo una variable de forma nominal. Y cuando es ordinal, es decir, todo lo que se registra va a tener un orden a través de números ordinales. Primera característica, segunda, tercera y cuarta va a tener una jerarquía y va a ser de relevancia en la medición de esta variable. Las variables cuantitativas se miden a través del intervalo o raso. Entonces, en mi intervalo va a tener un intervalo métrico donde yo sí puedo tener algún tipo de significancia. Como la temperatura, intervalos de precios, yo puedo medir temperatura, estoy en laboratorio, estoy midiendo un tema de impacto o la calidad del aire o calidad del agua. Y mido ciertos parámetros en intervalos, intervalo de precios en lo que es marketing, quiero lanzar un producto o un servicio. Entonces voy a tener aquí, de alguna manera, intervalos de precios. Entonces, temperatura, humedad relativa voy a tener en intervalos métricos donde yo puedo realizar distintos tipos de medición y puedo hacer, este, aplicar lo que son medidas de tendencia central, de dispersión de posición hacia el histograma, etc. En cambio, ya en la medición de variables cuantitativas a través de la escala de razón, donde aquí sí se puede registrar el cero absoluto. Por ejemplo, el tiempo de vuelo puedo tener cero horas de tiempo de vuelo, cero ingresos familiares y cero insectos después de haber aplicado un bioinsecticidad a los 30 días. Es decir, puede existir el cero absoluto. Es decir, yo mido esta variable cuantitativa donde yo solo registro un valor, nada más. Y dentro de estos valores está emitido el cero. Si te acaba de gustar el video, dale like, comenta, guárdalo, comparte, suscríbete. Para más videos sobre probabilidad y estadística. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.